Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas Fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios En las márgenes del río, dolos serafines van Donde hay bellos querubines, da la dicha eterna Dios O así nos congregaremos en la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas demandan del trono de nuestro Dios Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar Libres todos quedaremos por la gracia del Señor O así nos congregaremos en la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas demandan del trono de nuestro Dios Pronto al río llegaremos, nuestra feli nación Terminando en los acentos, en la feli y cada Dios O así nos congregaremos en la ribera hermosa del río Cuyas aguas vivas demandan del trono de nuestro Dios Cuyas aguas demandan del trono de nuestro Dios Nos veremos, nos veremos, nos veremos ¡Gracias!